¿Cuál es la polémica? Acá cuál es la polémica. Si las construcciones están, sería, te respondo yo. Que las construcciones están mal hechas. Que no se sigan construyendo, porque se están mezclando todo. Los vecinos de Caballito... Que hay lugares que no se puede construir. Y ya no se puede construir más. Porque se caen después los edificios. Y se muere la gente. Porque no se puede construir por el suelo. Bueno, exactamente, debe haber un planeamiento urbano. No es que esté mal construido, porque están instruidos. No, la ciudad de Buenos Aires, demográficamente, está cambiando. Entonces, ni el gobierno de Ibarra, ni el gobierno de Macri. Y no creo que el próximo gobierno haga un plan urbano. Esto de Capital Federal, también está pasando en el Gran Buenos Aires. En Avellaneda, en Lanús, en Las Lomitas, en Quilmes. Que no hay un planeamiento. Nadie planea un carajo en este país. Entonces pasa esto. Pero no se hace ecuaciones económicas, monetarias. Bueno, hay un terreno acá, lo demolemos. Puedo hacer una torre, ¿cuánto ganamos? No está bien, pero debe haber un planeamiento entonces. ¿Cuál es la zona menos poblada? Barracas, Pompeya, se replantea todo. Eso, no es cómo hacerlo. Recuerden que demográficamente, como decimos, Buenos Aires tiene mucho terreno ganado al río. O sea, arriba del agua. Por eso todavía están los problemas. Y Nobleza obliga, según el gobierno de Macri, llevan dos años construyendo el famoso Maldonado, ese que inunda por debajo de las grandes torres de Palermo. Van dos años y le quedan todavía dos años para seguir construyendo. Si de acá a dos años no nos olvidamos y finalmente se construye y no se inunda más, bueno, bienvenido sea por el gobierno de Macri, igual que fuera, que finalmente puso el dinero para hacer eso. Algo que la ciudad siempre tenía pendiente. ¿Qué quiero decir con eso? Que también el tema del agua, la inundación y todo. Eso también afecta a la tierra donde vas a construir. ¿Por qué puedo construir acá? Porque chequeamos todo y se puede construir. Bienvenido sea porque es un investigador para la ciudad y para nada. Lo que pasa es que lo que está en duda es eso. Si realmente se chequea, si realmente las habitaciones existen, si realmente la inspección llega. Hay inspectores que cobran coimas y habilitan cualquier cosa. Exacto. Porque hoy murieron tres personas, pero se mueren casi todos los días obreros de la construcción, que se caen de los andamios. Por eso la denuncia también le había hecho la boca, ¿no? La boca le había hecho la denuncia. Me parece que el tema pasa. Yo conozco gente que tiene un poquito de dinero y dice, ¿qué hago? Construcción. ¿Por qué es lo más? La gente no confía en los bancos, entonces, bueno, invierto y labrillo. La construcción es uno de los motores del país también, porque cuando hay una obra, trabajan los corralones, la mano de obra, todos los rubros. El capitalismo salvaje a veces, con tal de que haya más trabajo, dicen, no importa, que trabajen como el país. Pero entonces están mezclando las cosas, porque todas las marchas que había de los vecinos de Caballito, los vecinos de Caballito, que contó mi respeto, se quejaban porque tenían pileta y parrilla y no la van a poder tener. Entonces, la ciudad de Buenos Aires ha cambiado. 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 CC por Antarctica Films Argentina